Yo adivino el palpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las pipas que alucinaron con su padre los reflejos, ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde le conecto, tuyo es su vida, tuyo es su querer Volver bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia vuelven Volver, volver con la frente y la luchita, las nieves del tiempo placar mi cielo Sentir que es un sombro la vida, que veinte años no estará Que febril la mirada errada en las sombras, te busca y te enombra Vivir con el alma aferrada a un dulce de cuerpo y que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar Pero el viajero que huye tarde o temprano te quiere su andar Y aunque el olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de tu corazón Volver, volver con la frente y la luchita, las nieves del tiempo placar mi cielo Sentir que es un sombro la vida, que veinte años no estará Que febril la mirada errada en las sombras, te busca y te enombra Vivir con el alma aferrada a un dulce de cuerpo y que lloro otra vez Gracias 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 Gracias